Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Muy buenos días, pues ahora estamos a las 6 de la mañana aquí en la Plaza Principal de San Fernando pues mi horario de levanto es a las 5 de la mañana y entonces una de las personas que también tiene ese buen hábito de hacer el ejercicio pues es Yolanda Ibarra, una mujer de fe, una mujer que también colabora aquí en la parroquia como coordinadora de las Guadalupanas, Asociación Guadalupana y también en la coordinación de la pastoral que se realiza en el Instituto Zodobás Magaña en los tres niveles de preescola primaria y secundaria Yolanda, pues la dejo en las cámaras para que usted nos platique de lo orgulloso que siente de San Fernando y la Virgen de Guadalupe aquí con nosotros Muchas gracias Padre Hilario Pues muy buenos días, aquí estamos en nuestro pueblo de la parroquia de San Fernando, en San Fernando de Tamaulipas Pues bueno, yo les voy a hablar de todas las fiestas que vivimos las fiestas patronales en el mes de mayo, nuestro santo patrono San Fernando y principalmente pues la fiesta que se vive y que se vuelca a todo el pueblo todo el país de México por la Emperatriz de América que es la Virgen María de Guadalupe en su advocación a la Virgen María Estamos aquí en San Fernando, en la parroquia como coordinadora de la Asociación Guadalupana una fe que nació desde niños, nos inculcó a nuestros padres el amor a la Reina del Cielo Pues les quiero hablar principalmente de la peregrinación que hacemos el día 11 de diciembre para llevarle y cantarle las mañanitas a la Reina del Cielo En este mosaico de peregrinaciones culminamos el día 12 de diciembre con nuestra peregrinación, como ya lo dije, se vuelca el pueblo en la fe hacia nuestra Virgen María de Guadalupe Pues les quiero decir que nuestra Reina del Cielo también en muchos años antes nos pidió el rezo del Santo Rosario diariamente Si rezamos nuestro Rosario es un arma muy poderosa para vencer y rezarlo en la felicidad, en las angustias, en los momentos de tribulación Yo los invito a que recemos el rezo Rosario aquí en nuestra parroquia a las 4 de la tarde y ahorita pues debido a la contingencia que estamos viviendo lo estamos haciendo en línea Ustedes en su casa, 4 de la tarde nosotros en nuestra parroquia todos los días y rezamos el Rosario para agradar a la Reina del Cielo Pues bueno, también estamos en el pastoral dando clases como coordinadora de la formación humana estamos en el Instituto Zabal Magaña coordinando, como ya lo dijo el padre Hilario en la coordinación de formación humana en los tres niveles preescolar, primaria y secundaria ahí retomando y reafirmando los valores que los padres en su casa inculcan a sus hijos nosotros hacemos la valoración y extendemos más el amor hacia Dios para que desde niños tengamos esa fe en nuestro corazón en el amor que Dios nos da desde que nacemos hasta que nosotros llegamos con Él desde volvemos a ser pequeños como dice, para entrar al cielo tenemos que volver a ser niños entonces ahí reafirmamos nuestra fe con ellos y aquí estamos en San Fernando, Tamaulipas entonces, pues muchas gracias les doy a todos ustedes por haberme tomado en cuenta para explicarles, para decirles que nuestro amor a la Reina del Cielo es lo más hermoso que yo he vivido en San Fernando en mi fe, en mi corazón, en mi alma y como dice, pues debemos de amar a Dios con todo nuestro amor en nuestro corazón, nuestra alma y bueno, pues aquí estamos expresándole a ustedes la fe en nuestra Reina del Cielo la Virgen María es una de las cosas que podemos sentirnos orgullosos de San Fernando es un pueblo que hace oración un pueblo que busca la paz un pueblo que en todo momento poniéndonos a la imagen de San Juan Diego también vamos en búsqueda de transmitir un mensaje la Virgen está aquí para acercarnos a Jesucristo y llevarnos entonces también a construir un pueblo un reino que se manifieste un reino de paz, de justicia y de amor arre que nos alcance bien, pues ahora estamos en otro lugar peculiar de aquí de San Fernando que estamos con la señora Graciela Guevara Elías tuve la oportunidad de conocer a sus papás de casarlos por la iglesia y la verdad, una historia de amor una historia de fe que ellos me han compartido ya están en la presencia del Señor pero ahora Graciela pues ha continuado con una labor muy peculiar aquí en San Fernando los tamales de San Fernando aquí ¿cuánto tiempo tiene trabajado aquí? vamos para 16 años ahora el 13 de octubre son los tamales emblemáticos de San Fernando muy reconocidos aquí en el pueblo con una mano, una sazón excelente ¿cuántos tamales puede decir que se venden al día? a un día ordinario pues yo puedo decir las cantidades pero a veces llega el momento en que se nos pierde la cantidad entre acer y acer y acer ¿cuántas docenas diarias? más yo siento que son las cantidades que Dios nos permite hacer y que Él sabe que se van a vender y hace lo que Dios nos permite que sea es una fuente de trabajo con mano de obra de San Fernando para los pueblos mexicanos que gozamos de esa calidad consumir el tamal mexicano porque es de lo que nos sentimos orgullosos Graciela, pues gracias por todo el apoyo que siempre me han brindado porque es una mujer de fe y si le platicara cuantas historias tenemos en común y yo les platicara aquí dice la gente ¿cuál es el secreto de sus tamales? dice señora vengo desde Jiménez desde que van para Houston que van para esta ¿cuál es el secreto de sus tamales? que usted está rico yo no sé si están ricos o no están pero el secreto es que Dios me manda a los clientes estén ricos o no estén ricos es Dios eres el que te manda a los clientes así es arrega que nos alcance arrega como si fuera mi mamá el padre y el padre ya te va y ya se va el padre y el padre ya me la imagino dice Fanny que bueno no pues usted cuando llegaba y no estaba buscando a mi usted dice ay yo no quiero estar y ya te vas a quedar ella me cuidas del cielo si no, ella no vieron ya bien triste ya ve eso también hay que grabarlo eso también hay que grabarlo muy buenos días pues estamos también en una de las actividades que tenemos aquí en San Fernando el comercio pues es algo importante no solamente para la cabecera de San Fernando sino para todos los seguidos y aquí hay gente trabajadora con un muy buen corazón y que hoy quiero presentarles uno de los comerciantes de esta frutería Frutería Ramírez Rubén Ramírez aquí lo dejo ¿cuánto tiempo tienes aquí trabajando? aquí en este lugar tengo 14 años 14 años pero mi carrera ya tengo como 35 35 años 35 años muy bien ¿a qué hora se inicia tu jornada de trabajo? a las 6 de la mañana ¿termina? hasta las 8 hasta las 8 gente de trabajo gente dispuesta a servir claro que siempre aquí tienes también un lugar donde acuden de muchos otros lugares de la laguna de los seguidos y pues aquí su negocio pues ha sido uno de los negocios que pues siempre he contado con el apoyo y el aprecio de él de su familia para todas las actividades que se han realizado estoy muy agradecido a San Fernando con el gente empeñosa que pone su mejor corazón para servir a los demás gracias gracias muchas gracias muchas gracias gracias no pues aquí aquí en San Fernando vendemos así por decir lo que sea aquí calabacita de rancho chorizo de puerco hecho puerto chile del monte la gente tiene oportunidad oportunidad que es un negocio de los saludos en aquí en san fernando y viene aquí que lo promueve sus productos claro que es muy importante eso para si echaron la mano entre todas y claro que sí hay gente que me trae a veces también filete filete que lo traen de la laguna va viene gente me trae y también lo vendemos aquí va también tenemos en congelador y también vendemos la salida la calabaza sandías de la región hay muchas sandías ahorita las tunas así timones o sea todo eso o sea un poquito porque pues aquí no hay mucho va pero sí lo que hay está sabroso y usted aporta con el negocio para poder promover sus productos claro que sí bueno pues muchas gracias pues ya se nos va el padre y ya se va ya me cuente que se va el padre no le hace al rato vuelve para acá otra vez todos han dicho es el cuarto que hice lo mismo y si no se quieren y se lo van a traer muchas gracias y pues un honor siempre conocer y gracias al padre que ahora si no me está dejando fuera nadie eso es lo importante eso es lo importante y eso por eso lo quiere mucho la gente quiero compartirles también la oración que hacemos en el pueblo por aquellas personas que están trabajando en este tiempo de pandemia por cuidar nuestra salud y les traje una una oración para el personal sanitario si gusta tomarlo y este poder compartirlo ya les expreso la oración señor jesús que sanas todas las enfermedades y dolencias ponemos en tus manos al servicio que como personal sanitario estamos realizando prestando en esta pandemia de covid 19 dando la luz del espíritu santo para actuar conforme a tu voluntad mueve nuestras manos nuestros instrumentos para que seas tú quien atrasa actúe a través de nosotros la claridad de nuestras mentes para tomar siempre las mejores decisiones sacar fortaleza de nuestras debilidades y perseverancia de nuestra enfermedad a ti que llevan paralíticos ciegos deseados y muchos enfermos les ponían las manos le pedimos que cada uno de nuestros enfermos que pones en nuestras manos dale la salud que necesita y que experimente siempre la cercanía del amor bendiciéndolos con abundancia y así tu voluntad que cumpliría en una vida terrena concederles la vida eterna ahora sí que y esto lo mandó a todos los negocios a todos los negocios y a todas las instalaciones de clínicas de seguro a la jurisdicción sanitaria al hospital general a consultorios particulares porque la oración es parte importante de nuestra vida siempre tomados de la mano del señor arre que no se alcanza como están amigos pues ya estamos aquí ahora sí que ya vieron ahora sí un padre yo le digo muy raza muy muy querido por la gente este lo que me está gustando es de que yo ciertamente siento que grabado a mucha gente el día de hoy ya participó en el vídeo como ya están viendo pero cada que llegamos a un lugar este lo que me gusta el padre es de que quiere que salga la gente y ya saben que espuelas y cabello se identifica porque es el pueblo y no hay distinción de nada y saca a todos y como dice antes que nada o que tenga un negocio o que estén en un puesto son mis amigos y es y así es como está la comunicación y son mucha gente que toda la gente es de fe y eso es lo bonito es lo de san fernando para que no se equivoquen y ya quiten ese pensamiento que pues ha tachado de repente verdad que hay que ser realistas pero pero ahorita le estoy mostrando el lado bonito su gente bonita y como que trae ese plan de hacerlo pero dice lo platique y lo está haciendo el mi gente por lo que tiene salido el vídeo porque ahora sí que me gusta lo que está haciendo y pues simplemente es muy querido y pues ahora sí padre no mismo que me levantar a las cinco de la mañana ya almorzamos digo que padre el que dice que el que madrugada dios la ayuda y este y pues ya vamos ahí perdón ya vamos para allá ahorita comemos ayer en los tacos el pájaro muy ricos este y pues ahora sí que ya vamos para donde a la laguna vamos ahorita a la laguna directamente son cinco campos pesqueros de aquí de la laguna en este sector del municipio de san fernando vamos ahorita a carbonera sur está carbonera norte de cabra cal este punto de piedra y punto de alambre primero que vamos a llegar a punta a carvajal este perdón a carbonera norte ahí vamos a encontrar a pues a un grupo de personas pescadores trabajadores que se dedican al al despique del camarón al filete a la filetea del camarón y producto recién salido ahorita de la laguna este la laguna este aquí de la laguna es muy especial y se encuentra con una calidad de marisco este tanto el ostión el pescado el camarón este pues de muy buena calidad la verdad es un orgullo sentirnos a parte de eso la parte de que también nuestra gente de la laguna sale a trabajar a mar abierto entonces este pues ojalá quitar ese tiempo para vivir y experimentar eso y ver la belleza natural que tenemos aquí en tamaulipas realmente somos privilegiados de lo que tenemos aquí me siento orgulloso no solamente de los dones naturales que tenemos regalos naturales es orgulloso de sentirme parte de esta familia del pueblo de fernando es lo que hace tan especial la calidez y el corazón corazón puesto en el señor corazón puesto en el trabajo un puesto puesto en el servicio corazón dispuesto para seguir luchando y a pesar de las dificultades que se han mostrado siempre ha sido un pueblo fuerte y con deseos de seguir adelante arre que te alcanza arre y ya ven ahora sí que todo lo que nos dijo el padre ya mejor me callo porque muchas gracias para toda la hospitalidad y todo esto que estamos viendo este me dijo vamos a enfocarnos a todo este vídeo que está realizado es porque ahora sí ya no dirigí yo el vídeo fue él él me llevó a todas las partes que ustedes están viendo a todos los lugares con todas las personas y se ha dado gracias a Dios nos han puesto toda la gente el camino este y bueno pues aquí estamos desde san fernando tamolipas ya estamos para la laguna y ahora sí que vamos a disfrutar en esta ocasión lo que es la gente del marisco y recuerden aquí el mejor el mejor camarón ahora sí que como dicen del mundo está aquí en san fernando tamolipas Dios me los bendiga mucho y saludos a todos los paisanos y a recorrer porque nos alcanzan esto tomo de ser hechida por el sol que va pero bueno como ya vieron aquí vamos entrando ya lo que es viene siendo ya lo de la playa la carbonera que es conocida por acá que la laguna y me decía padre que está que es la sur esta boneta ahorita vamos a la carbonera sur luego vamos a carbonera norte está el otro campo pesquero que se llama carvajal y luego punta de piedra punta de alambre para concluir en punta de piedra en donde está el faro un lugar emblemático de aquí de este sector en donde pues este vamos a disfrutar ver conocer aquí en la labor que hacen desde explique del campo en la fileteada del camarón y ya estamos aquí en carbonera entrando a carbonera norte este el producto recién salido del mar ya me tienen bien chiflado aquí porque aquí como cabrito como pescado como camarón como chile del monte nopales este tortillas hechas a mano este me tienen muy bien alimentado muy chiflado la verdad que sí estoy muy agradecido ya la gente se admira porque pues también uno de los gustos personales es frijoles negros con foco que con requesón este el huevo de pato natural así es es nuestro pueblo es lo que tenemos yo creo que esté más allá de las cosas que se puedan tener materiales vienen teniendo amigos tenemos todos tenemos dios tenemos todo tenemos este gente que nos quiere que nos aprecie que da lo mejor de sí sí vamos a ir disfrutando este sector de san fernando arre que nos alcanan arre que nos alcanan oiga padre y aquí vamos en la orilla ya es la laguna así es miren nomás lanchas y más lanchas y nunca había venido la primera vez que vengo para acá no se me había dado ese gusto de estar por acá en estos rumbos y pues como dice hoy te vamos a ver producto 100% natural que estuvieron pescando en la noche entonces todo todo está natural vamos a vamos para allá y los muy contentos de dar por acá había aquí entonces aquí es el poblado que el carbonera norte carbonera norte campo pesquero en el municipio de san fernando de san fernando estamos bien experiencia de vivir buenos días buenos días y gracias por darme esta amistad desde que llegaste a san fernando así como tú lo dijiste aquí estamos precisamente en mi área de trabajo que es la laguna madre donde prácticamente mi padre y ahora yo la pesca trabajaron en la noche están limpiendo su camarón ahorita es el sustento aquí de las familias de la mayoría de las familias de aquí que viene ahorita que es lo que está permitido trabajar ahorita tenemos tiempo de pesca pero hay vedas si ahorita la única veda que tenemos es una veda voluntaria que le llamamos el pescado de la lisa sale el día 30 sale mañana creo mañana es día 30 y ahorita pues se pesca en la teoría se pesca el camarón se pesca en el mar que más de rato te voy a llevar ya con unos amigos podemos ver que lleguen lanchas con tiburón y que lleguen lanchas con machinaco y que lleguen lanchas con machinaco machinaco, pescado, tiburón pero no vas a ver no te los vas a llevar él me los va a llevar él me los va a llevar él me los va a llevar se me ensocia la cabereta de la mujer hasta eso me cuido entonces tenemos aquí, aquí de la laguna propiamente el producto es el ostión el ostión el camarón el camarón la jaiba la jaiba también es un producto con las charancas aquí en todo la laguna madre es muy rica aquí prácticamente conocida por su camarón tú vas a Monterrey o León donde prácticamente por muchos años se ha comercializado y le llaman el camarón de Sanfer no lo conocen como camarón el camarón de Sanfer así lo llaman es muy rica también en la jaiba aquí en la jaiba salen camionetas diarias a la ciudad de México a la vega y es muy rica también su pesca de guisa ¿cuanta población tenemos aquí en los cinco campos pesqueros? yo traigo un dato de hace no se cuatro o cinco años tenemos aquí alrededor de unas cuatro mil 500 familias estamos cerca de unas 10 mil personas 15 mil personas que están aquí detenidas más o menos en un censo que yo trabaje con alguna administración algunos años pasados traíamos un censo como de cuatro mil a doscientos familias algo así y en estos cinco campos pesqueros hay distintas asociaciones sociedades cooperativas yo pertenezco a la sociedad cooperativa Carvajal que es un edificio que por ahí pasaron ahorita por ahí vamos a ir más de ratito y hay sociedades de solidaridad social un poquito más allá lo que es las carboneras estamos identificados como es una zona de camarones de jaiva de punta de alambre Carvajal y punta de piedra como está la barra ya o ha estado por años aquella barra ya es el acceso al mar allá donde podemos encontrar otras especies prácticamente del mar la calidad del agua que llega al mar y la calidad del agua que llega sobre todo la salida que tienen ellos prácticamente frente al mar qué profundidad podemos encontrar aquí en la laguna por qué una laguna por qué no lago por qué la cantidad y la sal que se necesita también que entiendo que es el agua que viene de de acá de la zona de Nuevo León y que también pues es parte importante cómo esta agua que viene de nuestras zonas urbanas vienen y tanto benefician como pueden afectar sí bueno prácticamente que hay una zona que le llamamos el agua dulce o las pintas que es donde desemboca el cocho es un área que precisamente agosto y septiembre es el tiempo que más produce el camarón porque baja agua desde el río con las aguas de lluvia y enriquece y enriquece un poquito lo mueve el camarón y es como lo capturan pues como saben la laguna madre pues es el lago y persagino madrán prácticamente del mundo entonces los madrán es del mundo se empiezan perfectamente hay otro tipo de lanchas que es un poquito más larga como lo tenemos ahí y allá hay otra lacha que es una lacha grande que es aproximadamente una lacha por acá que se levantan acá que se levantan acá para el mar la laguna madre abarca casi toda la costa de Tamaulipas desde Tampico que es más bien Sotalamariana de Matamoros de Matamoros al sur y Sotalamariana de Matamoros al norte entonces tenemos toda esta riqueza no tengo en cuenta cuantos campos pesqueros hay en toda la costa de Tamaulipas en Matamoros pues hay varios campos pesqueros que es en la playa Batá está también hospital que son los que conozco y ahí pues hay también otros la isla Mano de Ayol las islas Malmarinas allá estuve también de misión una riqueza allá preciosa de este terminalista recuerdo mucho esa experiencia y acá tenemos a la altura de González Villarreal hacia el Golfo tenemos allí un campo pesquero en la Medialuna ya prácticamente lo de San Fernando es la Posta la Posta de Luna Carbonera Norte el barrio pobre prácticamente donde estamos es Carbonera Norte Carbonera Sur el que le sigue Puerto Rico un pequeño campito pesquero también Salambre Carvajal y Posta de Vida y si le va siguiendo para allá bueno pues ya ya nos encontramos allá con la pesca con Sotalamariana la pesca que también ya ha tenido la oportunidad de estar allá disfrutando de la belleza porque me gusta me gusta esto me gusta el campo me gusta disfrutar y es donde encuentro paz encuentro a Dios y encuentro gente muy hermosa arre que nos alcanza arre que nos alcanza y ahorita nos vamos a ver allá que es lo que están haciendo aquí vamos a ir para quedar aquí es un trabajo temprano de la pesca de aquí de San Fernando que no y llegaron aquí esos van llegando son de las siete y media a unos de los ocho a la mañana van llegando cuántos kilos de camarón podrían decir que en este día, en esta jornada de trabajo, lo obtuvieron. Ahorita están seleccionando el camarón. Tenemos distintos tipos de camarones. Este camarón es el camarón de coctelero y ese es el bayuco que se usa para empanizar. Todavía este así va saliendo de la laguna y se va a cocinar, se va a preparar para poderlo. Entonces también se tiene que hacer un trabajo de, como le llaman, despicar el camarón. Coserlo, despicarlo, para ya luego embolsarlo y pues compartirlo a los demás. ¿Cuánto vale un kilo de camarón? Allá en la ciudad de Rey, México, que es a donde llega este proyecto. Este producto debe andar alrededor de unos 190 kilos. De este producto. Y de este otro. Este anda con unos 220 pesos ya descabezado. 220 pesos ya descabezado. Pero bueno, ellos hacen su labor, su trabajo y pues también lo hacen con mucho gusto, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Es un trabajo muy duro. Es un trabajo muy duro. Con las inclemencias de tiempo. Ahorita nos acaba de entrar el norte aquí a la zona. Están vivos unos aires. Aquí tenemos otro tipo de especies. Yo no conozco mucho aquí de la especie, pero si nos van platicando. Aquí tenemos una jaiba. Es una jaiba pequeña. No tiene la tenaza todavía, no me hace nada. Tenemos otro pescadito. Para pescar. De carnada. De carnada. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman este pescadito? ¿Cómo se llama? De charalito. ¿Y este otro igual? También. ¿Y aquellos pescados que están allá que son? Sables. ¿Sables? Sables. Tenemos este. Este también. Este se come. ¿Es para ustedes? ¿Esta es la maravalla? ¿La maravalla? Si se ríe. ¿Quién está hablando de eso? ¿Quién está hablando de eso? ¿Quién está hablando de eso? Les voy a compartir este. ¿Me permiten compartirles? Este. Aquí. Pues todos. Trabajadores. Dice. Pues. Me toca la maravalla. Pues el patrón se tiene que aguantar. Porque los trabajadores. Pues van seleccionando lo que es para ellos. Para su casa. Entonces. Van a trabajar. Y luego se trae su botecito. Donde trae su herramienta. Y en el botecito. Ahí se llevan. Guardadito. Pues ciertas especies. Para también alimentarse. Porque ellos han hecho parte de su. De su ciudad. Y ellos también. O sea. Se necesitan. Pues es importante apoyarle también. A los trabajadores. Este. En ese apoyo. De tener su recurso económico. Y también. Este. Pues. Aprovechar para llevar el sustento a sus hogares. Que es. Es algo importante. Que nos llevan. Entonces. Aquí se le titula. La maravalla. La maravalla. Me la platicaron. Ya luego les platicare. Otras historias. Que me. Pero en ese bote. No va maravalla. No va la ropa. Y va la agua. Y va la coca. Maravalla. No. Lo que siempre dicen. Y mira. No más aquí. De cerquitas. No habíamos estado. Tener el gusto. De estar cerquitas. Con los. Con los. Bueno. Es una clase de. De. ¿Cómo se llama? De mexicanos. De mexicanos. Ya. Aquí los atienden bien. Aquí prácticamente. Por toda la orilla. Ahorita. Toda la gente. Está. En este proceso. De. Estar seleccionando. El Camarón. Exactamente. De casi dos kilómetros. Ahorita. Todos están haciendo ahorita. Se ponen en la noche. Y ahorita van regresando. Ahorita van llegando en la mañana. Hay algunos que todavía ni llegan. Yo creo. Todavía. El Liceo. ¿Cuántos años tiene trabajando en esto? El Liceo. El Liceo. 30 años. 30 años. 30 años. El originario. ¿Dónde es El Liceo? De Aracruz. De Aracruz. ¿Usted? Luis Potosí. Luis Potosí. Ese es originario. Luis Potosí. Los otros paisanos. Ya nos tenemos. Nos tienen adoptados acá. En esta región. Tú Efraín. Eres originario de aquí. De aquí. De San Fernando. Sí. Muy conocido aquí. En muchos ambientes. Ambiente de cabalgantes. Ambiente de política. Ambiente de fe. También. Este. Buen amigo de todo el pueblo. Este. Y gozo. Gozo de este privilegio. De tener muchos amigos aquí. Gracias. Gracias. Te gustaste. Pues aquí andamos. Y como les decía. Nunca habíamos venido para acá. Y que bueno que vinimos. Se nos dio ver. Y ahora sí que todo a fondo. Lo que ha platicado. Y pues. Producto 100% San Fernandense. Y pues. Lo que distingue. El camarón. Y. Fresquecito. Como ya saben que se acabó. Como saben. Nada más se salieron de la lancha. Y se fueron para allá. Como que ya saben. Mira nada más. Ahí está el camarón. Como aquí en otro lado. Aquí está. Aquí bueno. Acá ya van al otro. A ver nada más. Bien, pues ahora estamos con un buen amigo, un hombre que de trabajo, un hombre comerciante también de aquí, de este campo pesquero, Carbonera Sur, en donde pues aquí el buen amigo Neto Martínez, que siempre ha estado siempre cerca de la iglesia, es un hombre de fe, su familia, me ha compartido muchas, muchas experiencias buenas, también pues me han compartido sus momentos difíciles que han pasado, pero pues es un hombre que conoce aquí la laguna de trabajo y todo lo que se hace aquí. ¿Qué se siente ser de esta comunidad de San Fernando y trabajar aquí en la laguna? Pues la verdad es un gran orgullo ser parte de esta comunidad, ser parte de aquí en la laguna, de una de las fuentes de producción más fuertes de aquí de Tamaulipas, como es la pesca y todo lo que lleva aquí con la pesca del camarón, de pescado, se filetea, se exporta mucho a México, pues es grande, es grande aquí la producción y sí estamos muy orgullosos de ser de aquí de Tamaulipas y de San Fernando. Como dicen, el mejor camarón sale de aquí. El mejor camarón sale de aquí, de este lugar, de San Fernando, de Tamaulipas. Y aquí viene también el pez, el poblado Carbonera, aquí. Carbonera, Carbonera Sur. Carbonera Sur. Así es. No, pues muchas gracias, oiga, este, y bueno, pues aquí tiene ahora sí que, pues su negocio ya está establecido aquí, ha sido, ¿cuántos años tiene aquí, oiga? Pues más de 30 años, ya tenemos más de 30 años aquí, muy feliz, viviendo muy feliz. Andile, pues no, pues ahora sí que aquí presentando a más gente trabajadora de nuestro bello Tamaulipas, de Mero San Fernando, Tamaulipas, oiga, y arre porque nos alcanzan. Arre, saludos. Vamos ahorita por la, vamos ahorita por la carretera del campo de la Laguna Madre, donde conecta con cinco campos pesqueros. Ya salimos de Carvajal Norte, ya vamos a Carvajal Sur, ahora vamos a, perdón, Carbonera Norte y luego Carbonera Sur. Y ahorita vamos a llegar al campo pesquero Carvajal y después vamos a hacer todavía un recorrido para Punta de... Piedra. Piedra y, no, Punta de Lambre y Punta de Piedra. Este, vamos a ver todavía cosas hermosas, vamos a trabajar aquí con, a visitar a gente querida, gente noble, gente de pesca, de campo, con un corazón también dispuesto a ofrecer lo mejor. Mucha gente ha venido aquí a, a estos lugares a trabajar de Veracruz, de, este, de toda la costa de, de México, pues buscando una mejor forma de vida y lo ha encontrado aquí en San Fernando, pues ayudando también, este, a generar recursos para nuestro pueblo. Este, este, cierto que, pues trabajan con sus gajes del oficio, como lo puede ser el clima, como lo puede ser la tiempo de veda, donde, este, pues se limita un poco la economía de estos lugares. Pero también, este, pues son lugares que podríamos explotar como turísticos, pues, este, como son los campos de cacería. En su momento en San Fernando tengo a ver conocer 23 campos de, de, de cacería que estaban. Actualmente están ya trabajando cuatro, este, y, pues son, es una derrama económica para todo este sector, tanto la, la pesca, la ganadería, la agricultura. Y es una de las tierras, pues más fértiles, esta zona de, este, del campo, porque con la brisa de la laguna llega hasta las, hasta donde está sembrado la mayoría del sorbo. Y, pues, aquí tenemos, este, tierras muy fértiles en el ejido, lavaderos grandes, con cidador, este, propiedades privadas. Y, pues, eso da fortaleza y da muy buen sorbo que en San Fernando nos distinguimos por ser una comunidad que es a nivel nacional reconocida por la calidad del sorbo que se presenta. Y, pues, es tanto para el, la, el consumo de la nación, pero también para exportación. San Fernando se distingue en muchas cosas. Entre ellas, lo más valioso es su gente. Arre que nos alcanza. Bien, ahora estamos en una de las cooperativas de acá en Puta de Piedra, en donde ya, este, vemos como están las taras llenas de camarón. Este es el camarón que está todavía crudo, recién salido del mar. Y este es otro camarón que ya tiene el proceso de cocimiento. Ya se coció, ya se limpió y está en ese proceso de irse lavando. Aquí al fondo tenemos la caldera donde se pone agua con cal. Sí, eso sí. ¿Cuánto tiempo se tarda en pasar este producto de cocimiento y poderlo? De tres minutos. De tres minutos. Muy bien. Esta cantidad es para, capacidad para cuántos kilos? Ochenta. Ochenta kilos de camarón. Una de las cosas que tenemos aquí justo en San Fernando es tener sus poseedores de record winner del camarón. Y el camarón con muy buena calidad. No solamente la calidad natural, sino la calidad que le ponen también a nuestra gente, porque saben trabajarlo, porque saben hacerlo. ¿Algún comentario que nos quieras decir? No. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en esta? Aquí tengo ocho meses. ¿Ocho meses? Muy bien, pero ya sabías tu oficio. Ya, ya. Ya lo tenías también. ¿De oficio cuántos años tienes? Unos 15 años. 15 años. Muy bien. Tiene familia, me imagino, y con gusto también ellos esperan recibir el sustento honesto hasta que se pasan los hogares. ¿Cuántos hijos tienes? Otro. Bueno, hermano, a rato te cae la bendición, no, busca la indicada. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Orgullosamente soy de Tamaulipas, donde hay gente humilde, trabajadores o ni se digan, orgullosamente soy de Tamaulipas, con mucho orgullo lo digo. Soy de Tamaulipas. ¿Listos? Bien, ahora estamos en la labor, después de haber cocinado el camarón, se pasan a estas mesas de trabajo, donde aquí nos acompañan Francisca, Elvia, Benito y Yuri. Ellos están haciendo el trabajo del despique, ese es quitarle la casca al camarón, quitarle la cabeza al camarón, y pues se va dejando toda esta porción, que también sirve muy bueno cuando se procesa para el caldo de camarón, o sea, el polvo de camarón, y este otro producto, que ya despicado, pues nos mostramos como el camarón coctelero. Entonces, pues aquí, ¿cuántos años tiene trabajando en esto usted? Yo tengo más de 20 años. ¿20 años usted? También. ¿También, Benito? Sí, yo mismo. ¿Cuántos años? Igual también. 20 años. También, pues ellos llevan también, este. Aquí vivimos en estos. O sea, en estos, ¿20 años en esto haciendo esto? Ya tiene más, pero desde que llegamos aquí, porque nosotros venimos de Veracruz, pero llegamos a trabajar eso. Ustedes cuatro son familia. Porque de esto nos mantenemos, y si no hay producto, pues no comemos, porque no tenemos dinero. Así es. Todos son de la misma familia. Porque hay trabajo. Qué bueno, qué bueno. No había nada de plan. Muy bien. Y nosotros no trabajamos, porque no hay trabajo. ¿Desde qué hora se empiezan a hacer este trabajo? Depende de las 8. A las 8 de la mañana. No siempre hay trabajo, depende de la pesca que se dé. Del tiempo de la comorita por los nortes. Y depende de, pues la verdad no había habido nada, apenas. O sea, el ingreso a sus familias no es nada seguro. Cuando hay trabajo, bienvenido. Sí. Cuando no, pues hay que... Pues ni modo, ahí estamos sufriendo. Estamos de la mano de Dios. Sí, de la mano de Dios. Pero como quiera, Dios no nos deja. Exacto. Así es. Dios está con nosotros. Sí, y ahorita llegando aquí con el patrón, este, pues veía también ahí que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pues un hombre católico y le digo, ahí está la patrona. Claro, sí. Siempre he dicho que aunque uno no tenga dinero, dice, mañana, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Pero sí comemos, porque aquí estamos vivos. Y Dios nunca nos deja sin comer en un día con nuestros hijos. Y así, ahí vamos saliendo como quiera. Muy bien, pues yo les agradezco porque ustedes son parte importante de que este producto sea reconocido a nivel nacional e internacional. Porque se exporta este camarón y tiene muy buen reconocimiento y de muy buena calidad. No solamente es lo que Dios nos ha regalado en la propia naturaleza de aquí de la laguna, sino también la forma de preparación que ustedes hacen, el esfuerzo que le ponen y el corazón para seguir adelante en este trabajo, llevando su sustento honesto a sus hogares y pues dar lo mejor de ustedes. Entonces, ahorita están muy calladitos, pero me voy y yo creo que están risa y risa de todo. Pelando el diente para todos lados. No, pues aquí platicando para no que no te sueño. Porque a veces nos llevamos todo un día cuando hay mucho. Van, ¿algún comentario? Pues ahora sí que mucho trabajo, 100%. Ahora sí que como dicen el camarón, no sabemos hasta dónde va a llegar este camarón que está aquí pelado, que se lo comen ya en sus casas. Bien rico y pues les queda, por sí todo este montón, ¿en cuánto tiempo se lo avientan? ¿Una hora? ¿Una hora? Sí. Y ya, ya tienen callo como quiera, ¿verdad? Uno si lo empieza no, no, no termina. Trabajo cuando tenemos una pobre, ya estamos, usted. Pero qué bueno que ahora sí que mire, santa sus manos para que pueda comer a alguien por allá, todo esto. Fíjese. Cómo es un proceso de todo. Y no saben ni quién se lo va a comer porque se exporta para muchísimas partes. Por allá es por lejos. Muchísimas partes. Exactamente. Y aquí tenemos el gusto de que está 100% recién salidito. Aquí usted se come el caldo, el pescado va brincando a la charola. Sí, el alzarte. Y pues bueno, aquí estamos en Punta de Piedra, como les dijo por ahí el padre Hilario, pues ahora sí que yo estoy contentísimo de andar haciendo este tipo de reportajes que ya teníamos mucho tiempo de querer hacer. Bueno, pues ahora se dio el tiempo y aquí estamos. Ahora sí que me sorprende todo cómo es el proceso, desde que lo sacaron del mar, desde que lo están cociendo. Porque lo ponen ahí a cocer y luego ya está de este lado para que lo... ¿Cómo se llama? Lo le quiten este... ¿Cómo se llama? Laborar, despicar el camarón. Despicar el camarón para que ya quede ahora sí bien limpio para que se lo puedan comer hasta su casa. Y bueno, pues acá estamos. Ahora sí que desde lo que es San Fernando, Tamaulipas. Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza. Gracias, igualmente. Bien, pues vamos. Estamos viendo ahorita cómo va llegando una lancha aquí a... a atracar aquí a la orilla de este campo pesquero punta de piedra. Y pues aquí tenemos un matrimonio que trabajan con familia unidos. Es su esposo, el esposo y la esposa. ¿Sus nombres? Fermín, Alejandro. Fermín, sí. Marlenit, Mesa Méndez. Marlenit, muy bien. ¿Cuántos años de casados? Veinte. ¿La bendición de Dios ya llegó? ¿Cuántos llegaron? Ya llegó una. Una. Felicidades. Una herramienta de trabajo propia del pescador es tener sus redes, su lancha, su cuchillo, su impermeable, sus botas para el agua, cubrirse su cabeza, los vantes. Entonces, ¿es el equipo necesario para todo un pescador? Sí. Pues me imagino que también ahora con el teléfono ya tenemos toda la cuestión de comunicación para poder salir. Este motor es de ¿cuántos caballos? Cuarenta. Cuarenta caballos, muy bien. ¿Qué tanto tiempo salieron ustedes a pescar? Hace como una hora y media, fuimos a atender apenas la red. ¿Fueron a atender? ¿Van a pescar? Hasta la mañana. ¿Pescado? ¿Pescado? Sí. Muy bien. ¿Cuántos metros de línea? Serán unos ¿cuántos será? ¿50? ¿100? No, como unos 200 metros. 200 metros, muy bien. Mañana será para ustedes la oportunidad para ir a recoger ahí todo el producto y llevar también su trabajo y sustento a sus hogares. Ah, no, sí, sí. Muy bien. Pues muy agradecido. ¿Alguno otro comentario? ¿Qué se siente trabajar aquí en la laguna? A todo dar. A todo dar. Comer el marisco recién sacado. Sí. Recién salir. Todavía está meneándose en el sartén. Muy bien. ¿Algún comentario que quieran decir? ¿Originaria? ¿Dónde? Soy de Tamiagua, Veracruz. Tamiagua, muy hermoso por allá. ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Aquí me quedé? ¿No te has perdido? No, ya no me dejaron ir. ¿Mañana no viene? No, ya nada más ahorita. Ah, bien. Bueno, muchas gracias. Muchas bendiciones. Arre que nos alcanza. Y arre que nos alcanza. Bien, ahora estamos ahí en el último campo pesquero de aquí de estos cinco campos pesqueros que están más al sur del territorio de San Fernando. San Fernando se llama Punta de Piedra. Y pues aquí tenemos unas imágenes emblemáticas de este lugar. Yo poco conozco esta historia de estas imágenes, pero toda persona que venga siempre llega a este punto. Lo importante también está, a punto de referencia, para todos los pescadores tener el farro. Esa luz que ilumina para llegar a un buen puerto. Entonces, pues eso ayuda mucho cuando viene una tempestad, cuando viene situaciones difíciles, poder transitar a seguros en sus lanchas y poder entonces tener un lugar de esparcimiento. Aquí es un lugar turístico, es un lugar de trabajo, es un lugar bonito, hermoso, donde mucha gente viene a tomarse la fotografía para ver el farro. Yo creo que todos siempre necesitamos una luz que nos guíe. El señor siempre está presente. Arre que nos alcanza. Arre que nos alcanza. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. Arre que nos alcanza. Arre que nos alcanza.